...de Bolivia, Evo Morales Aymar. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Hermano Álvaro García Liner, vicepresidente del Estado Plurinacional, pano ministro, mayores dirigentes de los distintos sectores sociales, Bartolinas, La Única, Interculturales, compañeros de la Confederación de Marchos Urbanos, muchas gracias por acompañarnos, diputados, senadores, mineros, a todas y a todos. ¿Cuál es el objetivo de esta carrera de formación a distancia? Debatimos bastante con el hermano vicepresidente, con el ministro de Educación, una vez teniendo satélite de comunicación, cómo dar oportunidad a los nuevos bachilleres que están lejos de las ciudades y por razones económicas no pueden continuar estudiando. especialmente en el campo, ministro, conozco a algunos, no siempre puedo conocer a todos, trabajando sábado, domingo, salen bachilleros, trabajando en la construcción, trabajando en la parte agropecuaria, salen bachilleros. Y para continuar en las universidades ya no puedo. Muy pocos, muy pocos jóvenes con mucho esfuerzo se van a la ciudad, se escapan a la ciudad de la familia y ahí siguen trabajando. Y a veces la familia, es decir, el papá, la mamá, también hace mucho esfuerzo para que por lo menos salgan bachilleres. Y salen bachilleres, ya no pueden estudiar, no tienen otros medios, medios de posibilidad de estudiar. Y ahora también de satélite de comunicación, mediante esta educación, carrera a distancia, educación a distancia, cómo dar oportunidad a esos hermanas y hermanos que tienen mucho interés, pero no tienen medios. Se entran a la ciudad, pueden trabajar, hay que pagar alquiler, mantenerse, repito, muy pocos. Algunas hermanas, por ejemplo, son trabajadoras del hogar o son meseras o trabajan en un restaurante, así estudian. Si dijimos, si ahora hay medios para que puedan estudiar, cómo, mediante este plan de estudios de carrera de administración y gestión productiva, a nivel de técnico superior, dar oportunidad, y eso es instalar en estos lugares, muy alejadas, inclusive, de la capital de provincia o de la capital de municipio. Cuando nos informa, hay un centro de estudio, de administración y gestión productiva para técnico superior en Colomio, Cochabamba, no puede estar 20, 30 minutos en Colomio, de la ciudad, no necesitamos ahí ministro. Hemos debatido bastante. Cuando me dice, está en porvenir, en Pando, de Coviga, está a 15 minutos por venir. Ahí no necesitamos. Está cerca, puede, pero hay lugares muy alejados de las ciudades, ni a veces las movilidades a la semana llegan una sola vez y unas horas vuelven de esos lugares y hay mucha población, hay centros productivos o hay centros mineros. Por ejemplo, puede imaginarme de las cooperativas mineras en la zona de Caracoles. No sé cuántas horas hay que bajar para llegar a la ciudad de La Paz o a Oruro o a Cochabamba y ahí están saliendo bachilleros masivamente en los lugares. Ahí necesitamos este centro de actuación a distancia. Ese es el objetivo. Ese hermano menor que trabajando él mismo, algunos en transporte, algunos de peones, algunos de partidarios, puede continuar estudiando. Ese es el objetivo de esta educación a distancia, dar oportunidad. Claro, hemos debatido ahí, estamos muy de acuerdo que sea en gestión, administración, si sabe algo, está preparado, puede prestar servicio en alguna institución pública o para la misma administración, familiar, personal, comunal. A eso ha orientado esta educación, dar oportunidad. Entiendo perfectamente, empezar siempre es difícil, pero tenemos la obligación de cómo mejorar lo mejor de nuestras satélites, lo mejor esta educación a distancia para que masivamente vayan profesionalizándose a esos sectores abandonados en toda la historia. Repito, un momento, ayer, antes ayer, me estaba comunicando con algunos lugares, padres, estudiantes, dice, no tener posibilidades, ¿y qué hacen generalmente? Y algunos ya tratan de casarse para dedicarse mínimamente, como no hay posibilidades de estudiar. Ese es el objetivo, el objetivo central, diremos, de esta educación a distancia, aprovecharnos de nuestro satélite de comunicación. En algún lugar está muy bien, pero muy pocos centros de educación, también somos compañeros responsables de no revisar dónde vamos a arrancar. No sé si hay que ser permanentemente revisando, pero tenemos confianza en nuestros equipos técnicos para dar oportunidad dónde deben estar estos centros de educación. Repito, estamos empezando, pero quiero que sepan, compañeras y compañeros dirigentes nacionales, departamentales, que bueno sería nuestra confederación de maestros urbanos rurales, nos pueden ayudar a planificar, nuevamente digo, ese esfuerzo del padre de familia, del estudiante o del profesor, que está, que es, que, que, con su esfuerzo salieron bachilleres, después no hay nuevas oportunidades, hay que dar oportunidad a esas familias, ese es, ese es mi, mi deseo, ese es nuestro deseo desde el gobierno nacional, no donde tiene facilidad de llegar a la ciudad, está bien, es importante, pero más importante es para familias que no pueden llegar a estudiar, que abandonan por razones económicas, por razones de la familia, inclusive. que pasa a ver, algunos padres hacen mucho esfuerzo para que el hijo, la hija se venga a la ciudad, ¿no? Y no todos los hijos ni las hijas son responsables, se van a la ciudad y algunos, ¿no? Ya no se dedica al estudio sino a otras actividades alejadas alejadas de la familia. Si tenemos una comunidad alejada, un centro de estudio como este estudio a distancia, entonces, está al lado de la familia, seguramente no va a haber mucha, muy desvío de los estudiantes, ¿no? Eso, a eso se trata y dijimos inicialmente si no hay infraestructura, ¿cómo aprovechar si no son las alcaldías, las sedes sindicales, después acompañaremos con infraestructura para esta educación a distancia? Pero también quiero que sepan no solamente nos dedicamos a un sector más abandonado, eso es, en las áreas rurales, sino también estas becas, becas para los mejores profesionales de Bolivia, hace dos, tres días convocamos y ¿cuál es la debilidad que tenemos? Otra vez debemos debatir en las áreas rurales, los profesionales, por más que hayan obtenido con excelencia académica después de ingresar a las universidades, lo que nos falta compañeros dirigentes del campo es el tema idioma, por el tema idioma a veces no pueden acceder, una vez con el compañero Álvaro hemos revisado quienes habían aprobado para ir becados a China, a Corea del Sur, a España, saludamos, respetamos, la mayor parte, casi todos eran de las ciudades y no del campo, se presentaron y nos preguntaron ¿por qué no del campo? Otra vez el tema idioma y nuestros profesores pues tienen que mejorar y también quienes quieren acceder a estas becas para doctorado, para maestría pues tienen que poner más esfuerzo para dominar un idioma extranjero y así no tener problemas para acceder a estas becas que va a ser importante como explicamos bastante. Ministro, estamos empezando, siempre se empieza con dificultades pero tenemos la obligación de mejorar y especialmente a nuestras confederaciones sean obreros, campesinos, interculturales, bartolinas, tienen que trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación que lugares alejados, bueno, hay muchos lugares alejados pero donde hay más bachilleros o masivamente van saliendo bachilleros después no pueden estudiar. Este curso a distancia, profesionalización a distancia para esos lugares y hay que mejorar y hay que planificar para avanzar en un tema de educación a distancia. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final del programa preparado. Gracias.